Muy buenos amigos, ¿qué tal estáis? Bienvenidos un día más a Fanáticos Real Madrid. Hoy es lunes 16 de mayo y nos hemos venido de nuevo a dar la vuelta completa al Estadio Santiago Bernabéu, a ver cómo van avanzando esas obras de remodelación del Santiago Bernabéu. Hoy se trabaja en la obra, tenemos bastantes obreros en la zona, así que vamos a hacer un recorrido completo a ver qué es lo que ha cambiado, ya que ayer no pude venir a grabar y hay cambios, hay cambios que contar, sobre todo en la zona del fondo sur y del lateral oeste. Así que venga, arrancamos con el vídeo de hoy, comenzamos ya a caminar por Rafael Salgado, por la calle del fondo norte dejando a mano derecha esa zona de la Viga Museo sobre la plataforma auxiliar. Ahí lo podéis ver, nos molesta un poquito esa campana, eso es de gases yo creo que del metro, esa campana verde. Pero bueno, ahí podéis ver cómo van avanzando con la colocación de los distintos soportes verticales todas las diagonales, sobre todo en esta zona ya más próxima a la Torre C en el fondo norte. Vamos viendo como a lo largo del día de hoy imagino que iremos viendo la colocación de nuevas piezas. Además luego quiero asomarme cuando estemos subiendo por pasera castellana para ver si hay más material pendiente de colocar, que esté ubicado a los pies del estadio. Un momento de hoy día espectacular con el que nos recibe el estadio, muy buena luz para grabar y por cierto, hoy le damos la bienvenida a un nuevo miembro premium, su nombre es José Luis Ingelmo que está por aquí. Muchas gracias José Luis por haberte hecho miembro premium del canal. Entrarás en el sorteo de esa camiseta oficial del Real Madrid que haré a finales de este mes, bueno a principios de junio mejor dicho, el 1 de junio. Y ya sabéis que además está muy cerquita de salir esa camiseta oficial de la próxima temporada así que nada, estad muy atentos y ya sabéis por aquí abajo si queréis haceros miembros premium tenéis el botoncito y entraréis en ese sorteo de una camiseta oficial del Real Madrid. Antes de continuar por Rafael Salgado echamos un vistazo a esas piezas que tienen ahí a los pies de la torre C acercamos el zumo otro poquito más, me molesta un poquito la valla, a ver si subiendo por ahí lo veis mejor, ahora sí, todas esas piezas que antes estaban sobre la plataforma auxiliar de Castellana ahora de momento descansan a los pies de la torre C. Vamos a seguir avanzando, mirad lo que ha pasado en esta zona del cilindro de escaleras porque están retirando todos los paneles de balandillas de esa zona del descansillo curiosamente en el fondo sur hace dos días veíamos lo mismo, debe haber algún problema con las soldaduras vemos que están ahí dando ese tratamiento, ahora lo veremos más de cerca y bueno, sea lo que sea, espero que se solucione lo antes posible. Nos alejamos un poco para observar cómo se encuentra la zona, como podéis ver en los cordones inferiores ya no hay ni rastro de esas piezas amarillas que han estado ejerciendo como apoyos en las antiguas torres de apeo y ahí podéis ver cómo se están llevando a cabo los trabajos de pintado de las pletinas de hecho aquí podemos ver cómo estas de aquí de la derecha ya se encuentran realizadas todavía tienen esos plásticos, si avanzamos un poquito más estas de aquí vemos que ya han sido completamente ejecutadas pero si volvemos hacia atrás podemos ver cómo las pletinas más cercanas al vértice del cierre de los dos cordones todavía no se han realizado, por ahí atrás están trabajando con la cesta, realizando esas uniones interiores entre las distintas riostras que conforman ese esquinazo noroeste de la cubierta del Santiago Bernabéu ya podéis ver arriba también cómo se colocaron todas las piezas perimetrales por encima de la corona y ahora vamos a seguir caminando en dirección hacia la torre D, hacia ese cruce de Rafael Salgado con Padre Damián a ver cómo van los trabajos sobre esa torre D que hace un par de días veíamos que se llenaba toda la zona de esas vigas rojas tan características aquí están con la plataforma elevadora parece ser que han terminado de darle ese tratamiento a las piezas del descansillo por la parte inferior le aplican esa especie de masilla y aquí veis lo que os comentaba antes, que me llama bastante la atención que ya han retirado todos los paneles de barandillas en este descansillo curiosamente en el fondo sur estaban haciendo lo mismo el otro día así que ahora cuando bajemos echaremos un vistazo a ver cómo se encuentra todo y nos asomamos un poquito por encima de la valla sin rebasar la vertical nunca y echando un vistazo a cómo se encuentra todo ahora mismo bastante bastante despejado nos elevamos como siempre para disfrutar de la imagen general de la fachada del fondo norte de momento pocas plataformas elevadoras y grudas trabajando en esta zona donde sí que tenemos movimiento y novedades es en esta estructura de la viga corona superior por la parte superior de la torre D ahí tenemos la colocación de un nuevo soporte de color rojo ahí lo tenéis y tengo muchas ganas ahora de subir también al colegio porque imagino que habrán colocado bastantes piezas rojas y nos vamos a asomar enseguida aquel esquinazo para comprobar cuántas piezas rojas quedan acopiadas todavía mirad desde aquí prácticamente desde los pies de la torre D cómo va creciendo la zona ahora giraremos un poquito porque nos trajo aquí la grúa de aguilar ese nuevo soporte de hecho colocaron dos porque el otro parte desde esta conexión que os estoy enfocando ahora va muy pegadito a la última fila de hormigón de este cuarto anfiteatro ahí veis las conexiones en espera y ya sabéis que esa zona se tiene que llenar de piezas rojas generando una nueva estructura desde esa zona que veis ahí hasta esta parte de aquí de la derecha que coincide con la rampa el final de la rampa del mirador 360 grados a su paso por el fondo norte por aquí abajo siguen quedando muchísimas piezas rojas que ahora enseguida subiremos a ver desde la zona del colegio para que no os perdáis ningún tipo de detalle es verdad que ha bajado bastante considerablemente con respecto a otros días y todas las piezas se van a instalar antes del partido frente al Betis que cierra ya esta temporada de liga 2021-2022 en la que hemos sido campeones además buenas noticias ahí a lo lejos porque tenemos las grúas de Aguilar desplegadas en la zona del lateral este así que en cuanto hagamos el repaso general de toda esa zona de arriba ponemos rumbo a Sagrados Corazones analizando las novedades de ese nuevo edificio que ya lleva tiempo creciendo en la calle de Padre Damián adiós piezas amarillas vamos a ver como va cambiando toda esa zona la verdad es que ha crecido muchísimo la estructura sobre todo aquí a la derecha estoy viendo las nuevas piezas que seguramente izaron durante el día de ayer es como si hubiesen generado una sección adicional ahí veis las conexiones parece que por ahí abajo no va a seguir creciendo yo creo que la parte de arriba sí porque ese soporte vertical no tiene conexiones en espera hacia el lado de la derecha ahí veis que solo parten hacia el lado de la izquierda sin embargo arriba sí que tienen que continuar con la estructura con la plataforma para hacer esa unión con la pasarela del mirador 360 grados y aquí también quiero que os fijéis que todavía no han hecho no han ejecutado la instalación de esas pequeñas barras blancas que van generando ese perímetro por encima de la corona de la cubierta esta es la esquina noreste del Santiago Bernabéu ahí a lo lejos vemos cómo van apareciendo esos enormes soportes del nuevo graderío de Padre Damián 3200 nuevos espectadores en esa nueva grada que se generará en el cuarto anfiteatro llegamos ya a este cruce de Rafael Salgado y Padre Damián para ver todo lo que tenemos en la zona de acopio de materiales todas esas piezas rojas descansando de manera provisional ahí las veis os acerco el zoom para verlo mucho mejor ahí tenemos ese soporte amarillo es uno de los dos soportes que quedaban en lo alto de la viga corona ahí podéis ver cómo queda otro apoyando vamos sujetando momentáneamente una de esas tubulares sinceramente yo creo que que ya no debería estar trabajando porque está unido todo con el cordón superior con respecto a esto creo que vamos a tener novedades ahora en la torre D por cierto así que nada quédate que va a haber novedades que contar mientras vemos de momento a lo lejos lo despejada que se encuentra la zona echamos un vistazo hay hormigoneas en aquella zona más cercana a la torre C por detrás vemos asomar ligeramente los distintos tramos que quedaban de las torres de apeo y voy a alejarme un poquito para ver los trabajos en la zona del lateral este mirad nos alejamos un poquito más y observamos justo ahora mismo la maniobra de instalación de una nueva viga de color rojo siguen avanzando siguen colocando más y más piezas en esa estructura que no para de crecer en el lateral este ahí la tenemos sobrevolando la zona plataforma elevadora a lo lejos yo creo que esos trabajos los vamos a ver mejor si nos situamos frente al nuevo edificio así que venga ponemos rumbo ya a los sagrados corazones a recorrer padre Damián no sé si hoy o mañana voy a hacer vídeo o directo hablando sobre el sistema de césped retráctil ya sabéis que el sábado pillamos la llegada de las primeras celosías las primeras piezas que van a componer esas 12 celosías que abrirán y cerrarán la tapa del invernadero bajo la grada del lateral oeste también en la última publicación de nuevo Bernabéu hay fotos ya con esas primeras piezas de las gradas del lateral oeste ya están llegando las primeras tancas para construir para reconstruir mejor dicho esa grada del lateral oeste que será en voladizo y sobre la cual y bajo la cual perdón se guardarán esas planchas del césped retráctil bueno más bien la tapa que abrirá y cerrará ese invernadero como os comentaba antes y hoy amigos la vuelta la damos con la camiseta de Il Capo Ancelote y ya sabes si quieres esta camiseta te animo a que mires el comentario destacado por aquí abajo porque tienes el enlace a la tienda y ya sabes que si te suscribes vas a entrar en el sorteo de varios packs que van a incluir este tipo de camisetas bufanda y una taza venga chicos ponemos ya rumbo a la plaza de los sagrados corazones nos despedimos de la fachada del fondo norte de Rafael Salgado empezamos a bajar por Padre Amián y vamos a echar un ojo a echar un vistazo a todo lo que está ocurriendo en esta zona del nuevo edificio que como ya hemos visto hace poquitos segundos estaban izando y colocando nuevas vigas en esa zona de en esa parte superior donde está creciendo el nuevo graderío seguimos en las piezas de hormigón prefabricado que se retiran de esa parte alta había preguntado a ver cuando se cuando se abría el tour del Bernabéu me dijeron que entre hoy lunes y mañana martes no ha habido comunicación oficial por parte del club parece ser que se va a abrir y la entrada va a estar por esta zona del lateral este así que de momento parece ser que hoy no vamos a tener novedades no accederemos al interior pero tengo muchas muchas ganas me voy a acercar aquí porque ahí abajo estoy viendo un palé con nuevas piezas las hormigoneras que se van adueñando de los alrededores del estadio y en esta parte aquí podéis ver cómo sigue avanzando la nueva estructura con la instalación de esas vigas que van generando esas estructuras verticales en dirección hacia el terreno de juego y ayer ya colocaron también pues una nueva zanca de estas gradas de padre Damián queda muy muy poquito ahora cuando me ponga frontal al edificio lo vais a ver antes os voy a mostrar aquí el plano ahora que tenemos más espacio y no nos molestan las dudas os decía que quedaba muy poquito para que ya las estructuras se encuentren en esta zona media del estadio por cierto aquí abajo ha llegado un camión con estos bloques de hormigón que son esos bloques característicos para generar las escaleras en los sectores donde se colocan los asientos con las nuevas gradas de hormigón prefabricado abrimos plano sacamos todo el edificio todavía queda aquí un poquito de acero por colocar están con la plataforma elevadora trabajando en las acciones previas a recepcionar esa viga ahí arriba podéis ver cómo están ahí haciendo los trabajos previos para colocar esa viga que estáis viendo ahí arriba la gente muy maja muy educada porque ve que estoy grabando y se agachan para para no salir en el plano aunque esté enfocando súper arriba me da un poco de cosa porque podrían pasar tranquilamente pasando es más si aparecen en medio del vídeo tampoco pasa nada la calle es de todos y llegando ya casi a la plaza de Sagres Corazones llegamos a esta zona donde aquí están retrabajando haciendo pequeños ajustes en estas vigas de color rojo imagino que harán los ajustes necesarios y seguramente si están trabajando en ellas hoy mismo deberían surcar los cielos de esta zona del estadio para acabar en su posición final ahí arriba madre mía la altura que va a tener el nuevo graderío el edificio de padre Damián va a ser una auténtica locura lo que va a crecer en esta zona del estadio vamos a ir recorriendo la plaza de Sagres Corazones por la parte exterior para ir viendo los cambios que se van produciendo ahí arriba y vamos a acercar la mirada vamos a darle caña al zoom porque ahí podéis ver como se encuentra ya instalada esa pieza que llegó el sábado ahí veis las abrazaderas desamando ligeramente por encima ahora en cuanto cambiemos de posición y lo veamos un poquito más frontal vais a alucinar porque ese es en la parte superior del cordón ese es el cordón superior de la viga corona en este en esta zona de la torre A ah mira pero es que por ahí detrás están trabajando en la instalación de esa otra viga de color rojo que es bastante bastante larga ahí la podéis ver esto me toca hacerlo mientras voy cruzando porque si no no hay forma de sacarlo bien vale aquí ya creo que puedo parar aunque tenemos esa farola en medio pero bueno ahí tenéis esa viga roja bastante bastante grande antes no la veíamos desde la zona de la calle y a ver cómo se a ver el cambio que pega esta zona en cuestión de de siete días que es lo que queda más o menos aproximadamente algo menos para que vuelva el fútbol al Santiago Bernabéu por última vez esta temporada ahí vemos la zona de copio de materiales del fondo sur vemos los soportes en los que estuvo descansando ese cordón que ya luce imponente sobre la viga corona en esa zona de ahí arriba acercamos si lo vemos mucho mejor y hay una pieza que me llama bastante la atención voy a acercaros de nuevo porque justo pegado a los pies de esos soportes amarillos en el suelo por encima de la valla donde veis la señal de prohibido circular a más de 20 esas piezas son las que creo que se utilizaron para el izado y la instalación de las vigas verticales de las guías verticales de la piel envolvente estaremos ya cerca de la llegada de esos elementos al estadio de nuevo ahora hay que estar muy muy atento a los próximos vídeos mirad otro plano de esa pieza de hecho ahí veo los andamios que hay un trabajador ahí arriba y ahora ya solo estamos a la espera de que llegue el siguiente tramo para ir continuando en sentido norte vamos a tener que hacer también en el directo un repaso del vídeo con la estructura metálica de esta zona del lateral este para que veáis cómo va a continuar a lo largo de toda esa zona que va a estar ocupada por el nuevo graderío es bastante interesante de seguir así que me lo apunto para que lo veamos en el próximo directo parece que no terminan de instalar esa nueva viga roja han pasado ya a hacer los trabajos de la conexión de enfrente esperad que os voy a acercar el zoom de nuevo disculpadme que os lo haya quitado antes estaban trabajando en esa conexión de ahí de la izquierda y ahora se han pasado esta de aquí así que en cuestión de minutos se avanzarán con la colocación de ese nuevo elemento estructural durante estos días hemos estado siguiendo el armado de toda esa zona que va pegada a la torre y al nuevo torreón sabemos que son unas escaleras y esas planadas de ahí a la derecha ya podéis ver todos los paneles de encofrado colocados y ahí veis ese camión blanco pues ahí a la derecha vamos a ver cómo está desplegada esa bomba de hormigonado así que ya están procediendo con el hormigonado de toda esa zona y a finales de semana veremos cómo retiran esos paneles de encofrado y queda ya toda la zona perfecta terminamos ya de recorrer Sagrados Corazones empezamos a desfilar por Avenida Concha Espina poniendo rumbo a Paseo de la Castellana disfrutamos de todos los cambios que se han ido sucediendo durante los últimos días en esta zona de la Viva Corona de la Torre A seguimos a la espera tengo muchas ganas de entrar ya al interior del estadio lo echo de menos hacer el tour y poder enseñaros pues todos los avances además todo apunta a que el mirador que tengamos en esta zona del estadio estará ubicado en el lateral este así que vamos a poder ver el avance de todos los trabajos en la zona del lateral oeste bueno he confirmado que esa pieza de ahí que está en el suelo es la que se usó para la instalación de las guías verticales nos alejamos un poquito por la calle del fondo sur subimos la mirada a esa parte superior de la Viva Corona y vemos ya esa terminación como os dije en el vídeo del sábado había que estar atentos a esta parte de la pieza para saber si era algún tramo intermedio o si era la parte que termina en el fondo sur ahí veis como a lo largo de los próximos días para saber si van a instalar el siguiente cordón tendremos que ver si van creciendo estas estructuras de andamios en las cúspides de las pirámides de tubulares que hay a lo largo de esta zona de la torrea y ahí tenéis esos paneles de encofrados para hacer esas escaleras de las que antes os hablaba empezamos ya a caminar por el fondo sur ahora sí que ya más metidos hacia el interior vemos ahí esa zona de las gradas del fondo norte hay bastante movimiento bastante entrada y salida de materiales una pena no haber pillado estos días la llegada de las piezas que se tienen que ir instalando en la zona del lateral oeste esas zancas blancas que van a facilitar van a posibilitar la reconstrucción de de la grada baja del lateral oeste seguramente cuando vuelvan a abrir el tour ya veremos alguna de esas piezas instaladas porque de hecho hay en la zona del lateral oeste una enorme grúa de aguilar que me pregunto cómo habrá llegado hasta ahí imágenes generales de la fachada del fondo sur vemos que hay trabajos en esa parte alta de la zona central ahí podéis ver cómo están con la plataforma elevadora y me llama la atención esta zona de aquí donde visteis que estaban colocando ese soporte ahí en en esa esquina parece que han tenido que cortarnos está un poco rara esa zona o sea un poquito extraño eh lo que lo que ha ocurrido ahí y es que ahora que están moviendo la plataforma elevadora están haciendo exactamente lo mismo en esta otra plataforma en la zona de las costillas ahí la tenéis no sé vamos a ver cómo cómo van avanzando los trabajos en esa zona porque no termina de gustarme cómo quedan esos perfiles ahí echamos otro vistazo desde esta zona del fondo sur alejados me llama la atención que ahora las piezas que vienen para el cordón superior ya vienen con estos rectángulos con esas conexiones que veis ahí ya sabéis que estas de aquí se tuvieron que ejecutar en la obra y se soldaron in situ una vez ya estaba la pieza instalada ahí arriba las orejetas en su sitio ya no hay torres de apeo y vamos a ir avanzando hacia paseo de la castellana para ir terminando el recorrido alrededor del estadio aunque todavía quedan cosas por contar todavía quedan cosas por contar bueno ahí arriba estoy viendo que tienen preparadas ya las mallas anticaída azules ahí las podéis ver las tienen recogidas pero eso se extiende muy fácilmente y si eso ya está ahí preparado es que seguramente en los próximos días veremos cómo van instalando esos paneles de la cubierta de esa primera capa porque las esquinas todavía están al desnudo por completo se va a poner la obra muy muy interesante una vez acabe la temporada y también una vez haya pasado esa actuación ese día tan espectacular para el madridismo que va a ser el 28 de mayo todavía no están las entradas a la venta pero ya sabéis que el Real Madrid colocará las míticas pantallas para ver la final en el estadio algunos habéis preguntado en los comentarios si merece la pena y si se ve bien ya os digo que se ve increíblemente bien el audio también es bueno lo escucháis con narración así que si podéis venir yo os animo a que lo hagáis porque es un día de madridismo espectacular y ya se termina con victoria como esperemos que así sea pues va a ser un recuerdo imborrable yo viví aquí la final de la décima la de Lisboa y vamos fue todo un acierto venir y lo recuerdo con muchísimo muchísimo cariño ese día terminamos el paseo del fondo sur como siempre llegando a plaza de Lima a puntito de empezar a subir por paseo de la castellana vemos plataformas elevadoras trabajando tanto en la parte superior de la viga corona como en esa zona de la fachada zona de esas escaleras nuevas plataformas entre las costillas y abajo a los pies del estadio tenemos esa viga museo que va a posibilitar la ampliación de tres nuevos pisos tres nuevos niveles en esta zona de paseo a la castellana me he venido aquí a las taquillas a ver si nos doblan algo de información sobre la próxima apertura del tour pero de momento ninguna novedad ya sabéis que si no ha sido hoy puede ser mañana o pasado tranquilamente la apertura ya está al caer venga vamos a continuar asomándonos en la zona de acopio de materiales y viendo todos los cambios en la zona del lateral oeste en la zona de acopio de materiales vemos como siguen con los trabajos de estas plataformas llevan ya varios días aquí paradas no hay ninguna sobre los soportes en esa zona podemos ver cómo deben estar con esa grúa trabajando en la colocación de un nuevo tramo de la viga museo en este caso el nivel más inferior el que apoya directamente sobre la plataforma de servicio de castellana ahora hablaremos un ratito sobre esa plataforma y lo que va a ocurrir con ella me lo habéis preguntado alguno en los vídeos mientras vuelvo a asomarme por aquí y vemos las piezas que se van reduciendo en esta zona de la entrada a la zona de acopio de materiales que tenéis todas estas van destinadas a la viga museo y durante estos últimos días han habido bastantes más piezas acopiadas en esta zona e imagino que serán parte de los trabajos que están haciendo en ese sector que falta nos subimos al árbol que hay frente al estadio a uno de ellos aquí podemos ver todas las piezas que hay acopiadas para seguir haciendo crecer a la viga museo por detrás vemos nuevas estructuras ya generadas o sea seguramente ya sean el plano más superior de la viga corona en el vídeo del sábado os puse el plano para que veáis que esto ya no crece más hacia arriba ya solo falta por instalar las piezas que generan un nuevo piso por encima de esos soportes que tienen todas esas conexiones en espera de esa manera la viga museo constará de tres niveles el que quede por encima el intermedio que es este que os estoy enfocando aquí ahora y el nivel bajo que es el que está apoyando directamente sobre esa plataforma de trabajos auxiliares en castellana que lleva ya muchísimo tiempo acompañándonos y que una vez se haya construido e izado la viga museo porque esa viga museo hay que izarla hasta conectarla con el plano inferior de la viga corona una vez haya sucedido eso que será para principios de junio esa plataforma inferior podría desaparecer ya no sé si les va a hacer falta para acopio de materiales pero en principio yo creo que eso ya en verano se podría retirar de hecho echad también un vistazo ahí arriba para que veáis como están trabajando con la plataforma elevadora en esas uniones de la estructura que va a ayudar a la elaboración a la conformación de esa pasarela a 360 grados en la zona de paseo a la castellana en este caso y mirad desde aquí que bien se ven las distintas estructuras que tienen ya montadas vamos a recorrer esta zona de aquí están todas aquí ya a la espera de ser izadas y conectadas en la parte superior de la viga museo aquí a lo mejor os saco un poquito de árbol nada perfecto ahí lo tenéis ahí arriba irán instaladas pillamos otro punto de vista de esta zona de paseo a la castellana han aparecido esos andamios en la parte superior que lo podéis ver creo que van más avanzados en esta zona hacia la torre C con la instalación de los forjados colaborantes sobre los cordones inferiores hasta ahí los tenéis y entre muy poquito deberían aparecer también en sentido sur aproximándose a esa zona de la torre B aquí tenemos los distintos tramos de las torres de apeo y es que por cierto ahí atrás están a punto de llevarse no sé si lo podéis ver porque estoy aquí con el brazo levantado están a punto de llevarse uno de esos tramos en uno de los trailers así que ya van a empezar a desaparecer ahí lo vemos mejor veis la parte de arriba de la cabina del camión ahí lo tenéis con los rotativos con las sirenas ahí detrás está ese primer tramo de las torres de apeo que va a desaparecer ya del Santiago Bernabéu y hasta aquí el vídeo de hoy amigos espero que os haya gustado si ha sido así ya sabes déjame un buen me gusta si es nuevo en el canal suscríbete y activa las notificaciones que ya sabes que va a haber sorteos próximamente y si quieres apoyarme un poquito más déjame un super gracias en el corazoncito de abajo o hazte miembro premium del canal que ya sabes que hay sorteo el 1 de junio de una camiseta oficial del Real Madrid nos vemos en próximos vídeos un saludo y a la Madrid hasta la próxima chao chao